en episodios anteriores a ver Kike, unas palabras una una palabra mirad chavales una buena colla hoy el grupete de Kike el jovenzuelo del grupo y uno es con 460 de batería y el otro es con extender venga ya ah Kike como va Kike como va Kike mierda uy si pero casi me da con el árbol me tienen reventado bueno señores yo me voy por otro lado nos abandona se ve que no he puesto desodorante que sale mas caro ah no puedo aguantar su ritmo me he encontrado muy mal subiendo y he preferido decirles que me voy por mi cuento al día siguiente Kike quiero jugar un juego justamente ahora que encuentras viendo este video pierna 60 segundos para dejar de verlo si no te comienzas a divertir y recuerda suscribirme he comienzo el juego bueno bueno a ratos me veo mejor molesto no has pedregado el cae por aquí Wiem panelists jajaja limita adivina ¡Jejeje! ¡Uah! ¡Yeah! ¡Madre mía! Un salto más adelante, pero no lo haré, ¿eh? Acabo de pasar un... un enlace. ¡Ahora da igual! ¡Qué edecita buena! ¡Ya te digo! Me estoy librando de más de una, ¿eh? ¿Qué tal por hoy? No vale retirarse a tiempo que no... Bueno, me despido del vídeo. Me despido de la ruta de hoy. Nos despedimos de la ruta, cada uno por su lado. ¡Venga! ¡Que te guste que te grabes! ¡Venga, Jens! Nos vemos en la próxima y... ¡Suscribiros! ¿Vale? ¿Nos vas? Viene el juego. ¡Vamos! ¡Vamos a hacer la terra roya! Espera, vamos a mirar. Espera, vamos a mirar que... Tiene la batería puesta. Está muy seco, está muy seco, la otra vez cuando bajé con Quique bajaba mejor, hay mucha piedra, se nota que hace falta práctica, pero bueno, no se va tío, no se va tío, no se va tío, es que se va tío, aquí está muy seco, ¡Qué es lo que pasa! ¡Qué es lo que pasa! ¡Wa! ¡Qué es lo que pasa! Vamos a mirar. Creo que tengo el neumático muy duro. Porque veo que se me va... Se me va todo el rato. ¡Qué es lo que pasa! ¡Wa! Con todas las plantas. Bueno, no todo raro. Como que rebota mucho. No sé si... Si es que tengo que aflojar un poco el amortiguador. La última vez que estuve por aquí fue el día de la carrera. Madre mía, cómo está el seco. Yo iré... Con cuidado. Y ya está. Vaya pedregal que hay por aquí. Madre mía. El resto, soy un cagado. Al final me he ido por mi cuenta. Pero bueno, tampoco voy a hacer... Tampoco voy a hacer cosas... Fáciles, fáciles. Que ya sabes que la DH tiene lo suyo. Venga. Bueno, Kike. Me he envenenado. Adivina. La DH. Pero poco a poco. Incluso que el sitio que te dije está bajadita de abajo. Depende cómo la vea. A lo mejor abajo caminando. Pero bueno. En principio... En principio bien. Mi segunda vez. Vamos a hallar. Lo pongo a poco porque... La bajada... La bajada me gusta mucho pero le tengo respeto, ¿eh? Me gustó mucho pero tiene algún trámito... Me gustó mucho pero tiene algún trámito... ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Yeah! La piedra. ¡Uhh! ¡Madre mía! ¿Bajar por la piedra o no? Ni loco. Me está costando hasta subir. Es que me voy ¿Bajamos de esta piedra? No Porque creerme que es mucho más grande De lo que parece, pero puedo Puedo ir por aquí La piedra No es moco de pavo Entonces la gente salta por aquí Yo ya te digo que no sé quién me ha mandado a venir aquí Cuando todavía no estén preparados para hacer Depende de qué bajadas Pero bueno Está muy, muy, muy seco Pero mucho Otra vez me acuerdo que estuve hasta mejor cuando baje Tengo un salto más adelante Pero no lo haré Bueno, a ratos me da lo mejor Pero Un poco voy a ciegas Porque no La verdad que no me acuerdo Madre mía, como te revientan las manos Aquí estaba el salto Me quedo vivo A ver por dónde era No me acuerdo A ver Mira, para la derecha O me lo he pasado Hostia, me parece que me lo he pasado Sí Mira Acabo de pasar un Un enlace No, da igual Es lo que hay No, da igual 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 Tengo los brazos reventados No, da igual 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 Madre mía No, da igual No, da igual No, da igual No, da igual no vale retirarse a tiempo que no no está mal porque también es una bajada bastante dinámica bueno me despido del vídeo despido de la ruta de hoy y bueno ya lo he ido diciendo hoy yo creo que no tenía mucho el día me he atrevido a hacer muchas cosas tampoco es que me haya me he acojonado en algunos tramos pero en el de la DH menos un par de trocitos que he bajado lo demás lo he hecho bueno nos vemos en la próxima y suscribiros vale i ¡Gracias!